No quiero ruido. Buenos y bendecidos días, hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos a venerar y a honrar a nuestra madre, la Virgen María, por este medio. Mi nombre es Juliana Mercedes Chávez y pertenezco a la comunidad de exorcistas carismáticos. Vamos a pedir al Espíritu Santo para que nos acompañe durante la transmisión de el rezo de este Santo Rosario y podamos silenciar nuestros ruidos exteriores para así vivir cada misterio de la mano de Jesús, José y María. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma para que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Nos consagramos a la Virgen. Oh señora mía, oh madre mía, yo me ofrezco enteramente a voz y en prueba de mi filial afectos consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión vuestra. Amén. Es momento de poner este Santo Rosario en manos de Nuestra Señora de Fátima para que se lo presente a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Sus intenciones las pueden escribir ahí en el chat y estas son las intenciones. Rezamos por la intención del Papa para este mes de septiembre que es por la por la tierra, ¿ya? Este, pedimos por los enfermos de todo el mundo, especialmente ponemos en sus manos a Lía que la, que la operaron hoy a las ocho de la mañana por Miguelito, también lo operaron ayer a las cuatro de la tarde. Pedimos por todas las familias del mundo, especialmente la familia Magaña Chávez. Pedimos por el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, los diáconos, los seminaristas, Jesús David, Jesús y Jonathan, para que sigan perseverando en este camino del sacerdocio. Pedimos por nuestro párroco, Fray Javier, y por todos los párrocos de aquí de delicias. Por las almas de los niños que han sido abortados y están en la oscuridad, por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por todas aquellas que no tienen quien rece por ellas. Por todas las almas que se encuentran en cualquier rincón de esta casa, para que se abran las puertas del cielo, desciendan ángeles, rompan esas cadenas que los están atando y sean purificados. Gracias por tanto y por todo sin merecerlo. Continuamos con la lectura que es de Euteronomio 32, del 19 al 20. Lo vio el Señor y rechazó, lleno de ira a sus hijos y a sus hijas. Dijo, voy a ocultarles mi rostro y veré qué suerte les espera, pues es una raza pervertida, hijo sin lealtad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Iniciamos nuestro santo rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo, sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo. Ofrezco cuanto hiciera en satisfacción de mis pecados y confío en tu bondad y misericordia infinita que me perdones por tu preciosa sangre y me des gracia para nunca más volver a pecar. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor acude a mi socorro. Date prisa, Señor, en socorrernos. Los misterios que vamos a considerar son los misterios dolorosos. primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados y a tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre, ayude especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no te aman. Segundo misterio doloroso, la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, atado a la columna. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, madre de Dios, ruega, señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, gran señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre, ayude especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, espero, adoro y te amo y te pido perdón por los que no creen, no esperan, no adoran y no te aman. Tercer misterio doloroso, la coronación de espina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados y a tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas. Socorre y ayude especialmente a los más necesitados de tu divina misericordia. Amén. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo y te pido perdón por los que no creen. No adoran, no esperan y no te aman. Cuarto misterio doloroso, el camino del calvario con la cruz a cuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Bendito San José, aumenta nuestra fe y salva nuestra patria. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, socorre especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrario del Verbo eterno. Libra, Virgen del infierno, a los que rezamos tu santo rosario. Emperatriz poderosa de los mortales, consuelo. Ábrenos, Señor, el cielo con una muerte dichosa y danos pureza de alma, ya que eres tan poderosa, Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María Santísima, Hija de Dios, Padre Virgen Purísima, antes del parto. En tus manos encomendamos nuestra fe para que la ilumines. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima, en el parto. En tus manos encomendamos nuestra esperanza para que la alientes. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Esposa de Dios, Espíritu Santo, Virgen Purísima, después del parto. En tus manos encomendamos nuestra caridad para que la inflame, nuestras necesidades para que la socorras y nuestras almas para que la salves. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por ellos y por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, templo y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin mancha del pecado original. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle, lágrimas sea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros. Esos tus ojos misericordiosos y después de este estierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, tempía en nosotros. Cristo, tempía en nosotros. Señor, tempía en nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Padre Celestial, que eres Dios, tempía en nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, tempía en nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, tempía en nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, tempía en nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades antes bien líbranos de todos los peligros o virgen lo dios y bendita ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro señor jesucristo amén te rogamos señor que derrames tu gracia en nuestras almas para que los que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu hijo jesucristo por su pasión y su cruz seamos llevados a la gloria de la resurrección por el mismo jesucristo nuestro señor amén san miguel arcángel defiéndenos en la lucha se nuestra protección contra la perversidad y acechanzas del demonio que dios manifieste sobre él tu poder en nuestra humildad y súplica y tú príncipe de la milicia celestial con el poder que dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así sea amén ave maría purísima sin pecado original concebida por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén gracias a todo el que me ha acompañado me acompaña en el rezo de este santo rosario ya saben que tenemos una cita diaria a las siete de la mañana que tengan muy bendecido viernes